Con la coreografía de las chicas hermosas Desde mi tierra Pampa, Sayacaja, Huancabalica Aquí, besiéndole colores a nuestra tierra querida hermosa Pampa, Sayacaja El día y hoy vamos a presentar Para ustedes, aquí está Los Papi, Los Papi, Desi Papi Ay, ay, ay Con la bandera peruana Hoy lo cantamos a los corazones enamorados A los corazones sufridos Así es Porque el Perú es más grande que tus problemas Así Y los peruanos estamos cada día más convencidos De que somos luchadores, fulgadores de nuestro trabajo, señores y señoras Y ahora, y esto que suena dice Y ahora, y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y ahora, y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y ahora, y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y esto que suena a los corazones Y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Y esto que suena a los corazones de nuestro trabajo, señores y señoras Pues dice ¡Hola! ¡Ahora sí lo vengas! ¡Hola! ¡Dicen! Solo es el lindo, solo de mi casa Solo es el lindo, solo de mi casa Con el destino, yo separo de mi Con el destino, yo separo de mi Solo es el lindo, solo de mi casa Solo es el lindo, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡No me salas, manchito, no solaré! Una guantina, y otra guantina Solo es el lindo, solo de mi casa Solo es el lindo, solo de mi casa Con el destino, yo separo de mi Con el destino, no sé para dónde Solo es el lindo, solo de mi casa Solo es el lindo, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Piza guni, piza irumi, piza iromi, pisa ahorita, piza guni Runa pa Wawang고요 saita, runa pod oyollar quien's atar Runa pa Wawang고요 saita, runa patrpm很 대표 Bisa irumi, pisza irumi, pisza ahorita, piza guni Runa pa Wawang kuyas naita, runa pod oyollar quien's atar Runa pa' guagua y tuya es raita, runa pa' churi, guayos raita, vamo' Saltando, saltando, saltando Y eso pasito, y eso pasito, y eso pasito Pasito, 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 pasito vaya, pasito va aquí, pasito vaya Lo cantamos, lo cantamos Lo canté la mujer, lo canté Lo canté la mujer, lo canté Lo canté Lo canté Lo canté Lo canté Arriba las manos, arriba las manos Casi, casi me caso por enamorarme un bebé Casi, casi me caso por una locura Para que casarme para no llorar un bebé Para que casarme para no ser realidad Casi, casi me caso por enamorarme Casi, casi me caso por ilusionarme Para que casarme para no llorar Para que casarme para no ser realidad Y ese pasito se baila así Y ese pasito se baila así Así, así Amocito nuevo, querés vener Cariño y toda jefe, querés vener Pero no los tengo irá Por no llorar, porque los que trompe Me pagaron mal Amocito nuevo, quiero tener Amocito nuevo, quiero tener Porque no los tengo Por no llorar, porque los que trompe Me pagaron mal Ahora, salganos, 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 salganos Ahora, la mano salida, quiero ver La mano salida, oh, oh, la mano salida Y usted, la mano salida Vamos muchachos, papis de ti pa' aquí Vamos muchachos, papis de ti pa' aquí Cantando, bailando, estos carnavales Cantando, bailando, estos carnavales Cantando, bailando, estos carnavales Cantando, bailando, estos carnavales Y ahora, salgan, salganos, salganos, salganos Saltando, saltando, saltando Que Jefferson, Rito, nuestro carnavales Que Jefferson, Rito, Rito Y aquí, para allá, y aquí, para allá Y aquí, para allá Sin las solteras arriba Sin las solteras encima Sin las solteras arriba Siempre arriba, los abuelos, siempre El Y María Ahí está Y Barra Valero Con excelencia Y Luz Echanilla Y la rinda del Perú Más pasada Y acá Para todo el Perú Que quiero que se tenga la compagna Compagna, compagna Señores Llegándonos Qué bonito, señores y señoras Vamos a ser Barra Valero Fuerte de las Palmas El día y hoy Dichosos Nos sentimos de poder compartir Dos voces Un solo sentimiento, señores El día y hoy, de verdad Un orgullo total Eder Giovannita